¡Hey! ¿Qué se dice parceritos? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien o qué? En el video de hoy les voy a hacer una pequeña presentación e introducción a lo que tiene que ver con Kuroro, los juegos de Kuroro que tenemos actualmente para hablar el Kuroro Beast, Kuroro Ranch y lo que están viendo en pantalla que sería el Kuroro Wilds que es un video en su canal oficial de YouTube, dicho sea de paso no es que lo esté jugando porque este juego viene su alfa próximamente, todavía no sé en qué fecha exacta pero como sabemos los juegos de Ronin que están llegando actualmente son de tremenda calidad, son súper divertidos este Kuroro no es que sea algo nuevo que simplemente salió de la nada, sino que es un juego que lleva varios años en desarrollo de hecho este juego ya lo habíamos podido ver en muchas ocasiones en el canal de Kaguiyan y también pues como les he mencionado muchas veces en la página oficial de JustNews.io que suele traernos un montón de airdrops, los nuevos juegos, los play to airdrops, los nuevos NFTs de hecho también traen regalos, white lists, un montón de cosas así que si no conoces todavía JustNews.io te invito a visitarlos el enlace te lo voy a dejar por ahí en la descripción del video y en el primer comentario y ellos han sido uno de los pironeros en hablar sobre todo lo que tiene que ver con Kuroro en este caso pues vamos a hablar en este video de lo que podemos jugar actualmente que es un juego para Telegram llamado Kuroro Ranch y pues lo que realmente esperamos es lo que estamos viendo en pantalla que es el Kuroro Wilds es decir el Kuroro Ranch que es un juego de Telegram pues nada que ver con lo que estamos viendo en pantalla en pantalla estamos viendo lo que vendría siendo el juego realmente divertido que pues para hacer un resumen es un juego pixelado un poco similar a Pokémon pero con unas mecánicas súper interesantes como pudieron estar viendo en cuanto a atacar en cuanto a pescar, en cuanto a hacer misiones trae bastantes novedades comparado con muchos otros juegos de este estilo que hemos podido ver anteriormente y pues seguramente muchos le vamos a sacar muchísima diversión probablemente también muchos jugadores de pixel o ex jugadores que han ido abandonando pixel por un montón de situaciones que han ido pasando les guste también este estilo de juego no solamente por el pixel art sino por la cantidad de mecánicas que tiene así que pues entonces vamos a ver un poco en la página oficial que está sucediendo actualmente con Kuroro y pues bueno parceritos como les indicaba hace un momento lo que podemos jugar actualmente es Kuroro Ranch que es un juego de Telegram el cual ya vamos a ir a ver en un momento pero vamos a ver todo lo que tenemos aquí disponible en la página oficial para que puedan tener más o menos idea de qué se trata este proyecto la isla de Kuroro es el telón de fondo en un mundo en constante crecimiento donde las bestias con poderes elementales deambulan libremente aquí entrenadores de todo el mundo se proponen explorar, recolectar, crear, luchar y dominar los elementos en el mundo de Kuroro eres dueño de los activos con los que juegas y puedes llevarlos contigo a todos nuestros juegos y es que como les dije hace un momento es un juego bastante similar a Pokémon si le damos por aquí en nuestras bestias podemos ver el arte de un montón de bestias de este juego pues que vendrían siendo como Pokémon aunque afortunadamente es un pixel art que no es tan copiado tan similar a Pokémon bueno esto si me recuerdan a algunos Pokémon pero finalmente hay muchos juegos de este estilo que están saliendo y creo que este va a ser uno de los que tiene más posibilidades de tener éxito igual junto a Spellborne que ya les había traído tutoriales anteriormente de ese juego y próximamente si quieren también vamos a seguir trayendo tutoriales de Spellborne y obviamente también estaremos jugando Kuroro cuando salga esta parte del juego que es la que más me interesa en lo personal a mí el Kuroro Wild Sky of the Islands que vendría siendo esta parte del mundo abierto también existe una especie de juego PvP llamado Kuroro Beast Brawl y por aquí en la pantalla vamos a ver un pequeño trailer para que sepan más o menos de qué se trata este Kuroro Brawl como pueden ver son batallas por turnos en las cuales utilizamos dos personajes contra dos personajes en una especie de PvP para ganar recompensas para los que sean más competitivos seguramente esta parte les va a interesar y como se mencionó hace un momento las bestias que vas a poder ir adquiriendo no es que necesites unos NFTs para aquí y otros para acá sino que si tienes una bestia que utilizas en Kuroro Wild también la vas a poder utilizar en Kuroro Beast y tenemos la opción de Antiguos Kuroro o Ancient Kuroro que por lo que estoy entendiendo son como los NFTs que representan como tal a los jugadores pero también vendría siendo como en otros juegos llamamos las colecciones de fundadores probablemente sea una colección de NFTs bastante limitada porque aquí nos dicen que es bastante difícil de conseguir ya que básicamente los están dando por sorteos igual que algunos NFTs de Raven Quest lo que vendrán siendo los monks que son bastante difíciles de conseguir entonces cuando uno logra tener un NFT de este juego normalmente se pueden valorizar bastante bien incluso mucho más que la mayoría de las bestias y seguramente también den muchísimas ventajas y pues bueno antes de pasar a hablar de Kuroro Ranch que es lo que ya puedes jugar en Telegram ya se hizo el primer airdrop de este token del juego el cual es el token Kuroro en el cual se repartieron más de 70 millones de recompensas si te vas por aquí a la opción de perfil vas a poder iniciar sesión con tu Discord y te va a decir si fuiste elegible pero pues si no participaste durante la época en la cual había que venir aquí a hacer misiones diarias que eran misiones sociales simplemente lo de siempre que retuitear, que compartir, que seguir y todas estas cuestiones entonces probablemente no seas elegible yo por lo menos aunque conocí este juego a tiempo la verdad no participé de estas misiones sociales por lo cual no fui elegible para el airdrop y pues aunque aquí dice que tengo boletos si le doy a encajear me dice que realmente no tengo ningún boleto en cualquiera de los dos que le dé así que si les pasa lo mismo pues ya saben que aparezcan estos dos boletos aquí no significa que los tenga realmente sino que es como el botón para acceder a ver si tienen boletos para canjear en caso de que hayan participado de estos Play to Airdrop hace tiempo eso fue hace meses realmente que estuvo disponible este airdrop donde se repartieron o se van a repartir mejor dicho entre todos los participantes estos 70 millones de token Kuro también tengan en cuenta que si no se han registrado igual aprovechen y háganlo porque por aquí el perfil les va a pedir que ingresen un correo electrónico para avisarles cuando es el próximo Play to Airdrop y que puedan participar porque todos los Play to Airdrop de este juego hasta el momento son completamente gratis de hecho aquí mismo lo está avisando la participación de los Play to Airdrop es completamente gratis así que no dependes de tener NFTs ni nada para poder sacar algo de recompensas de este token y pues bueno mi gente ahora si vamos a pasar a lo principal lo que ya podemos jugar que está en Telegram y pues que creo que la mayoría de las personas lo podemos jugar ya sea Telegram en el teléfono o en el PC Kuro Ranch es uno de estos juegos de Dark Tap en la pantalla y por aquí nos dice que farmea, hace amigos y atrapa Kuro es decir que por jugarlo también vamos a tener la posibilidad de ganar el token Kuro y simplemente nos vamos a ir por aquí en la opción de Play Now que en el teléfono te va a abrir directamente aquí pues le damos abrir con Telegram de PC y entre las opciones que aparecen en el chat le damos simplemente en Play Now luego le damos Play por aquí aquí yo ya puedo reclamar unas cuantas primeras monedas y pues este juego es realmente súper súper básico así que vamos a iniciar de derecha a izquierda donde nos dice que podemos conectar nuestra billetera de Ton que básicamente si le damos clic por aquí a conectar entonces nos va a llevar para conectar una billetera de la red de Telegram que es la red Ton y pues básicamente tenemos una wallet conectada a nuestra misma cuenta de Telegram así que tengan mucho cuidado de no perder su cuenta de Telegram simplemente darle clic por aquí y seguir las instrucciones es muy fácil de conectar la billetera una vez que lo hagan pues les aparece este mensaje que dice que ya está conectada la billetera y aunque en este específico momento no estamos recibiendo recompensas si nos dice que vienen próximamente luego aquí tenemos las quests que básicamente nos van a ir dando estos cristales por hacer diferentes misiones como ver este video por aquí también creo que es el mismo video pero en Twitter unirse a Discord retuitear seguir en TikTok básicamente por todo esto que vamos haciendo vamos recibiendo estas recompensas luego tenemos la opción de amigos que podemos invitar amigos si le damos clic por aquí en este botón nos van a dar un enlace de invitación para que la gente pueda directamente entrar al Telegram yo les voy a dejar también mi enlace en la descripción del video en el primer comentario si es que quieres hacerte uno de mis amigos aquí en Curoro Ranch pero también puedes utilizar tu enlace para invitar por medio de las redes sociales a otras personas y de esa forma cada persona que invites va a ganar 5 mil monedas dentro del juego así como tú también por invitar a esa persona vas a ganar 5 mil monedas y por invitar 10 amigos cada uno va a recibir 200 Shards tanto tú por haberlos invitado como cada uno de esos amigos también va a recibir 200 Shards que ya les voy a explicar para qué sirve esto por otro lado invitar a 10 amigos nos dice que nos garantizan una Lucky Beast si le damos clic por aquí todos empezamos con esta bestia estándar pero si obtenemos 10 amigos que se registren por medio de nuestro enlace entonces obtenemos una Lucky Beast la cual nos va a incrementar también la suerte que tengamos en el juego nos da un 20% más de oportunidades de obtener bonus tickets cuando vamos subiendo de nivel y nos da también más chances de obtener cristales bonus mientras estamos minando ahora tenemos por aquí lo de los upgrades que esto es básicamente la parte AFK la parte offline del juego con las monedas que vas generando vas comprando diferentes cositas diferentes mejoras para el rancho también diferentes tecnologías y como puedes ver aquí aparece un indicador de la cantidad de monedas de oro que genero por hora en este caso estoy generando 22,620 monedas de oro por hora y mientras más voy comprando cositas entonces más voy generando independientemente si la aplicación está cerrada entonces eso se sigue generando porque para eso es este tipo de cosas para estar desconectado y que te genere monedas de oro también tenemos los boosters tenemos tickets de sorteo bebidas de energía pero eso ya lo podremos ver más adelante ahora vamos a pasar a la parte del juego la parte del tap tap donde primero arriba a la izquierda tenemos lo que vendría siendo la felicidad de nuestro monstruo para poder que esa felicidad suba entonces necesitamos tener cristales que en este caso yo tengo 234 y mientras más lo vamos alimentando con los cristales vamos subiendo por aquí de experiencia que en este caso yo soy nivel 11 entonces si me pongo a darle clics como pueden ver va aumentando un poquito la experiencia y lo dejé feliz esto no sé más o menos como cada 3 horas o cada 6 horas no le he prestado atención pero básicamente es bien fastidioso el bichito porque como está en telegram te manda cada cierto tiempo una notificación de que se está muriendo de hambre y que entres por favor a darle clics para que se ponga feliz entonces si tú quieres puedes ir guardando los cristales para dárselos cada que se le vaya quitando la felicidad o simplemente los gastas como estoy haciendo yo en este momento para subirlo rápidamente de nivel como pueden ver aquí subo a nivel 12 lo cual me da un multiplicador de la cantidad de monedas que estoy recibiendo por hora en este momento me mostró que me dio un multiplicador de por 12 porque por lo que entiendo cada nivel te da un multiplicador entonces no solamente dependes de los upgrades sino que mientras mejor nivel tenga tu bestia más multiplicador vas a tener de las monedas de oro las mismas que vas a ir gastando en los upgrades y vas a ir haciendo como una especie de ciclo aquí tenemos lo que vendrá siendo el bonus diario que te van a estar dando cierta cantidad de cristales por cada día que vengas a iniciar sesión y pues los cristales como dije te los gastas en hacer más feliz al bichito estos ahora aquí también tenemos esta tienda que pues no les voy a hablar mucho de ella porque básicamente es de gastar dinero real y la idea no es que se pongan a gastar dinero y mucho menos en una especie de juego de estos sino que lo jueguen completamente gratis ahora tenemos esta pelota por aquí que cada que le damos click o le damos tap va a rebotar y vamos a estar recibiendo energía adicional siempre que no la dejemos caer a rebotar en el piso cuando rebota en el piso es como que vuelve a iniciar pero como aquí tengo toda mi energía pues no pudieron ver no le saqué provecho básicamente que es lo que pasa que aquí tenemos un una mina esa mina es la que nos produce los cristales aparte de las misiones y todo lo que hemos visto la forma más fácil de generar los cristales es simplemente darle click aquí a esta mina y esto nos va a ir consumiendo energía cuando nos consumimos toda la energía pues tenemos que esperar un par de horas a que se recargue no sé exactamente cuánto tiempo se tarda en recargarse la energía pero cuando gastamos toda nuestra energía pues ya no nos deja minar más con los cristales no nos deja obtener más cristales entonces podemos ponernos a jugar con la pelotica y como pueden ver si no la dejo caer me va haciendo por 6 por 7 por 8 por 9 y eso me va a dar más energía pero si la dejo caer entonces empiezo nuevamente por 1 por 2 por 3 por 4 por 5 a veces se pone toda loca entonces es difícil darle click con el mouse probablemente esto sea mucho más fácil desde el teléfono con el pulgar porque es mucho más rápido y como pueden ver ahí recargué un poquito de energía entonces esto me dice que máximo voy a poder recargar 2000 de energía y pues todos los cristales simplemente me los voy gastando en ir subiendo de nivel a esta especie de topo puerco spin como se llame vamos gastando por aquí para subir otro nivel entonces voy a recibir monedas y multiplicador de por 13 y pues bueno eso es todo lo que tenemos para hacer en este juego de momento no se ha confirmado ninguna recompensa al corto plazo pero dice aquí que va a haber un airdrop así que lo ideal es aprovechar e ir subiendo de nivel porque si nos quedamos dormidos probablemente cuando ya saquen lo del airdrop los que mejores ganancias saquen sean los que tengan los mayores multiplicadores los mayores upgrades y su bichito con el mayor nivel y mayor multiplicador posible pero bueno mi gente espero leer también sus opiniones en los comentarios como siempre estoy pendiente a todo lo que me escriben por ahora vamos a dejar este video por aquí nos estamos viendo en un próximo video que tengan un excelente día y hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!